que es una necomanía y está aquí en su show del mediodía, el neco con su necomanía yo quiero coserciar a este hombre bailando, gozando su música de calidad, su interpretación y su calidad indiscutiva de manifiesto en este programa de cada día de los americanos show del mediodía recibe a mi amigo, el neco y su necomanía el neco y su necomanía el neco y su necomanía yo me declaro ganador, aunque hoy te pierda porque yo puse el corazón en cada entrega que te lleve el mundo por delante, no podras arrastrar a mi corazón aunque te sobre todo en la vida, aunque me toquen la brava por mucho tiempo en la vida, por mucho tiempo en la vida, no podras arrastrar a mi corazón en cada entrega yo quiero que su necomanía 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 Yo me declaro ganador, aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón, nada entregar Yo me declaro ganador, que hoy me dejes Yo fui el que supo dar amor, que hoy te lo pierdas Yo me declaro ganador, aunque hoy te pierdas Porque yo puse el corazón, nada entregar Yo me declaro ganador, aunque hoy me dejes Yo fui el que supo dar amor, que hoy te lo pierdas ¡Cállate! Guarador, guarador ¡El que no se puede dar tanto! ¡Cállate! ¡Cuando tú no quieres! ¡Ah! 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 ¡Sube! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Sube la mano! ¡Sube! ¡Vamos! 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 Señores, señores, más que un placer estar aquí esta tarde con todos ustedes. Gracias a toda la gente que hace posible que la micomanía está aquí. Mira qué ironía querida, él no te entrega nada. En cambio yo te ofrezco mi vida con sólo una mirada. Mira qué ironía querida, él no te entrega nada. En cambio yo soy a tu medida, el único que te amará. ¡Y entonces! ¡No hay forma! ¡Vamos! 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 El círculo que te lo enfreca. ¡Vamos! 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 ¡Toma! ¡Ocero! 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 ¡Los troncetes con ellas! ¡Venga! ¡Rumba! ¡Especialmente con mi grande abuela! ¡Mira qué ironía te diga! ¡Que tú te entregas de la hora! ¡Que yo te ofrezco mi vida! ¡Por sólo una mirada! ¡Ele, Johnny Williams! ¡Que hace rato que no soy un piano en un merengue! ¡No te pase, Johnny! ¡No te pase! ¡Venga, dale, dale! ¡Toma! ¡Esta vaina es así, mi padre! ¡Esta vaina es así, mi padre! ¡Abre! ¡Puedo suerte! ¡Mira qué ironía querida! ¡Él no te entrega nada! ¡En cambio yo te ofrezco mi vida! ¡Con sólo una mirada! ¡Gan! ¡ioh! ¡Toma! ¡Que ironía querida! ¡Él no te entrega nada! ¡En cambio yo soy ave de más! ¡Sincerito! ¡Venga, anda, anda! ¡Era! ¡Incfinden! ¡Venga, anda!zentas de estas conquerors,